Sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cero. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Uno. Vamos por la tercera balota, es la número... Cinco. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... Siete. Cero uno cincuenta y siete es el Chontico Millonario para hoy lunes 6 de febrero de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Chau. 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 Chau.